Un momento de tu spotlight, Anabel. Está Danitza, está Enrique. ¿Vos no estás chico, palé? Perfecto. Porque el Depéndame la Vida 2 podría ser como... Ya, pero tenés que hacerlo así. ¡Vamos! ¡Acción! ¡Cámaras, chau! ¡Ok, listo! Depéndame la Vida, capítulo 1, toma 16, escena 24. ¡Acción! ¿Qué será que no llega? Anastasia. Hola, Enrique, qué gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. Estuve esperando mucho tiempo que podamos tener este encuentro. Sí, pero en esta plaza es como que... Anastasia, lo nuestro no puede ser. Tengo novia. Enrique, pero nunca me dijiste que tenía novia. No seas mentirosa. Ese fue lo primero que te dije y me dijiste que no importaba. Enrique, no me dijiste nada. ¿Qué estás hablando? Ay, ya, sí me dijiste y yo me olvidé de todo. Anastasia, lo nuestro es imposible, pero... Pero yo... No me digas que esto que me duele, por favor. Siento que... ¿Quién es esta mujer? Dame explicaciones. ¿Quién es esta mujer? Danitza. ¿Ah? Eh, bueno... Quinta vez que te pesco. ¡No! Quinta vez. Ya no me la sé. Ni una vez más. Mi amor, mi amor, a ver, primero quiero decirte que es la sexta. Y ella es Anastasia, la chica que queremos contratar para que... Ah, Anastasia. Sí. Hola, Danitza, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Anastasia? Anastasia, Danitza, Danitza, Anastasia. ¿Y de dónde salió Anastasia? Conozco a María, conozco a Daniela, Ana María y ahora Anastasia. Oye, no, cambia algo. ¡Está nuevo! ¡Vamos, vamos, vamos! Tenemos que hablar. Mi amor, Anastasia vivía en la Ube Cotoca. Ajá. Cayo, Hortesia, número... No conozco a su mamá. Su mamá... Su mamá se fue. La abandonó. ¡Oh, Dios! Su mamá estaba casada con Marco y... Marco... Marco se ha marchado para no volver. Ay, perdón, y es Marco también. Danitza, no es lo que estás pensando. ¿Tiene novio, entonces? Ajá. ¿Entonces qué es? ¿Son amigos? Sí, amor, te iba a presentar porque... Me da pena porque no tiene ropita, su ropa es muy corta. Y quería que entre a la casa, como la sirvienta. Ok. Gracias, señora Danitza, por darme esta oportunidad. Bueno, bienvenida a la casa. Gracias. Vaya a hacerle un café, por favor. Mi amor... No sé si te la creo, ¿eh? No podría... No sé si te la creo, te vi, te vi como la mirabas. Basta, basta. Podemos respirar. ¿Ok? ¿Quién es la...? ¿Quién es la bebé de papá? ¡Besos! 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 ¡Besos con Fermín! ¡Besos! 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 Está feliz, está que viene. Danitza, yo... Yo te amo. Yo también. Bueno. Lo siento. ¡Piquito! ¡Besos! 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 Y se puede repetir, o sea... ¡Besos! Oye, no, a ver. ¡Besos!